¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra a CyberMiner.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI ¡Hola, platonitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenidos a Minecraft, estamos queridos de Skywars Y platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo episodio de la serie de retos en Skywars Y nos encontramos aquí haciendo el reto de intenta salvar a tu bebé El día de hoy estamos aquí con dos personitas muy especiales Yo soy el papi, la mami en cuestión es el señor Oli Hola, Oli, eres la mami Hola, guapo Y luego tenemos al bebé, que, ojo, cuidado, el bebé es el señor Cornelio Hoy, bebecito, hoy, habla, bebecito, por favor Putata A ver, hijo, te he dicho que no digas palabrotas, ¿vale? Pobrecito, en verdad, con el pobrecito que tiene de padre, ¿sabes? Al plátano y al Oli, o sea Yo si fuera bebé ya me he suicidado directamente Pero bueno, platonitos, estamos aquí en un episodio Pero esto no es un señor, Daddy De la serie de retos en Skywars Si queréis más retos como este, pues dejar un likecito Y si este vídeo llega a 5.000 éxitos La semana que viene traeré más retillos en Skywars, ¿vale? ¿En qué consiste el reto de salvar al bebé? Pues bueno, Corner, ¿vale? Está en aquella isla de allá Y no puede ni equiparse ni salir de su isla Y nosotros, pues, tenemos que ganar la partida protegiéndole Con lo cual, nadie le puede matar Así que, a ver, Mamioli Vamos a ir directo a su isla, ¿vale? Cuidado, cuidado No, es al otro lado Creo que Corner está en esta isla A ver, bebé Corner Bebé Corner ¿No estaba aquí al lado el bebé? ¿Dónde está? Bebé Corner, ¿estás escondido? Está toleándonos, marido mío Sí, mira, está ahí abajo Está shifteando Bebecito, que somos tus papis Que vamos a ir a salvarte Cuidado, eh Solo queremos darte mi teta Bueno, mi verón Que ya eres mayor A ver, el bebecito, ¿dónde está? Ah, míralo Cucu, tata Cucu, cucu Toma, toma Toma, toma Coñeras una chica de verdad Come pollos fritos Toma Oye, hijo ¿Desde cuándo tienes tanta barba? Es verdad Oye, yo creo que tiene un problema Yo nací así Este niño tiene un problema de tiroides Recuerdo el día que salió de mi vientre Como me dolió Los pelos de su barba me pinchaba Bueno, hijo, voy a comprarte la comida Vale, aquí delante Venga, haz puente, haz puente, mamioli Vamos Uy, uy, apunto Venga, a por él, a por él Cuidado, que estás corriendo Espérate, el bebé no puede salir de ahí Cuidado, no podemos abandonar al bebé Bebecito No te metas con mi hijo Tranquilo ¿A dónde vas? Cuidado No Cuidado Llevo, llevo Llevo yo Oh, oh, oh No, no mates a la mamá Buf, ahí está Casi, casi me pegas Mamioli Cuidado, mami Bueno Vale, a ver, quedamos siete Estamos acostumbrados a pegarme Va otro, va En la isla de al lado vuestra va otro Ahí lo tenéis con un arco Vale, vale, vale A ver, mamioli Cuidado que el bebé nos está haciendo GPS Mola, mola Gracias, bebecito Ahora te daremos un chupetito A ver, cuidado, eh Voy a dispararle Vamos a hacer el puente de dos bloques Creo yo Porque si no va a ser imposible Hacerle esto Cuidado, papi, más y Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Tranquilte, tranquilte Vale, 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 perfecto A ver, bebecornar Cuidado que no te vengan por el otro lado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, perfecto Me das cuento Vale, vale, llego, llego, llego Por mi hijo Más Te estoy pegando a ti Lo siento, mamioli Te estaba pegando a ti Me da un lapsus No pasa nada Toma, quiero una espada de agudesa Mira, te la tiro aquí atrás Toma, una espada de agudesa Aquí la tienes, compañera Ah, vale Compañera Vamos muy dopados, eh O sea, vamos Full diamante Espada de hierro Y la mami se cayó Se ha caído Pero que es ese agujero De la mano de Dios Se ha caído Se ha caído del delante Solo queda uno Solo queda uno Sí, sí Solo queda uno Lo estoy viendo Lo estoy viendo, compañero Vale, vale Ahí lo veo Está muy lejos Está muy lejos Puedo, puedo poner No te importa ser huérfano Esto es porque habla como si estuviera todo muerto Es claro, habla desde el otro tumbo Hablo desde el cielo Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale A ver, tranquilité, tranquilité Voy a ir a por él, eh Voy a ir a por él Es broma Tiene el infierno Cuidado Mamioli, por favor, ayúdame Mamioli A ver Bueno Cuidado A ver, aquí tiene el infierno De plasma No, no Vamos Pero no me lo puedo creer No me lo puedo creer Estoy en pelota Pegándole con el puño Y en otra se pira Es porque tu barba la asusta, hijo mío Ahí va, ahí va con nada Venga, vamos Cuando salte le das No me lo puedo creer Aprende de tu madre Es muy buena en PvP Pero que cojones Es esto Venga, vamos Venga, vamos A ver Ahora Mira, mira, mira Que se va Anda, que te den por culo Cuidado Mira, que salta Que salta Salud No, tío Pobrecito el bebé O sea Bebé Cornas No pudiste Conter un full diamante Pobrecito Yo pensaba que eras más fuerte, tío No, no, no Mi casco Mi casco A tomar por Vale, ya tengo casco de diamante, tío Me iba a poner la muestra full iron Y he tirado el casco O sea, es que soy mongolo A ver, bebé Cornas ¿Estás bien? ¿Con quién me lo he pasado? Estoy bien, estoy bien Vale, a ver Mamioli Que has renacido Vete, corre A la isla del bebé Cornas Porque creo que al lado Hay un señor muy malote Que va a ir a por él, ¿vale? Y, what the fuck What the fuck, tío ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Que me han hecho un puente MLG O sea Incredible, my friend Pero el tío se ha acabado muriendo O sea, en verdad No sé por qué lo ha hecho Se ha quedado en modo parguela Pero bueno, da igual Vale, voy a salvar al señor Que está al lado de la isla Del señor bebé Vale, tú ¿A dónde vas a por mi bebé? Ahora muere ¡Muere! ¡Muere! Gracias por tu espada Vale, vale Me ha dejado su espada en herencia Bebé Cornas ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Bebé Cornas Estoy bien, estoy bien Ya estoy aquí Vale, vale, vale Está vivo, está vivo el bebecito Tranquilo, ¿vale? Esta vez ni mamioli Ni papi Masi Se va a morir Cuidado, cuidado, cuidado Que viene Oli Por tu isla viene otro Vale, vale Tranquilo, tranquilo Que me uno yo Y ya somos dos versus uno Chaval Espérate que viene Que viene Es una vaca Cuidado Es una vaca lechera No es una vaca cualquiera De la leche merengada Qué vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Cuidado A mi hijo no le vas a matar De acuerdo, vaca Vas a morir, vaca Cuidado A mi hijo no No, no, no No, no, no No, no, no Estoy vivo, papá What the fuck No, que soy yo Vale, venid aquí 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 Hay una pechera Venid a la isla Ah, vale Hay una pechera diamante Yo tengo otra pechera diamante Toma, aquí Y hay arco y botas Y cosas Ah, vale Voy, voy, voy En la pole Hico, pero como sabes tanto Eres muy lista Como tu padre Perdón Eres muy listo Como tu madre ¿Dónde está? A ver, ¿dónde hay cosas? Ahí, ahí En ese cofre Ostras Arco de poder Comida Flecha Oye, oye Y abajo hay cosas Bebecorna Hay una gota de protección 3 Y cosas de estas de encantamiento Nah, nah, nah Pues lo dejamos ahí Mira, si ya se lo quedamos 5 personas Esto estaba medio hecho Mira, y ahí adelante viene otro Venga, mami Apóra Pero quiero ir a ir a Uy, uy, uy Casi le disparo A ver Vale, vamos a ir a por él Vamos a ir a por él No me fío, eh No me fío No me fío Cuidado Vale A mi hijo no Vale, cuidado Que te tiro Vale, vale Es una estrategia Le voy por detrás Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale ¿Qué estaba haciendo? No lo sé Pero solo queda una persona Y está allá a lo lejos Cuidado, eh Ahí va, eh Uy, uy, uy Madre mía No se fía de nosotros No quiere que le hagamos el puente Normal Esto está semi hecho Esto está semi hecho Bebecito Connor Vamos a conseguirle el reto Mira, ahí viene Muy bien, muy bien Vamos Uy Es muy difícil darle desde aquí, eh Vale Está en la siguiente isla Cuidado 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 Ahí está Ahí está Perfecto No, 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 no Vamos 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 No, no, no Vamos papi Masi No, 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 no No, no, no No, no No Mátalo Mátalo Oli Mátalo Mátalo Corre Corre Me acabas de dejar Viuda Por supuesto A por él Vamos, vamos, vamos Vamos Basta, baja A por él Ahí lo tiene Cuidado que va muy chetado Cuidado que va muy chetado Ahí viene, ahí viene Dale, 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 dale Vamos con Nair, vamos, vamos con Nair No, no No, es que ya van dos veces Que se nos muere el bebé, o sea, somos unos Pésimos padres, tío, Oli, es que no podemos Protegerlo, siempre nos acaban matando a nosotros antes que él Y lo peor es que él dura más Que nosotros, ¿no? La cosa sería, a ver Podemos perder el reto porque a lo mejor matan Al bebé sin querer, ¿vale? No, no, pero es que Nos matan a nosotros y por último queda el bebé Vivo, o sea, el bebé es mejor ¿Qué te esperas? Mi hijo es un pro, ¿vale? Sí, no, ha heredado Nuestros genes de pro pipi player Y eso que va sin armadura y sin nada O sea, es un tío súper hardcore ¡A ver, bebé! Tranquilo, bebé, ya vamos Vale, a ver, mamioli, ya estoy contigo El bebé, mira, está ahí escondido No se fíe ya de nadie Pero esto es una mierda Porque aquí se me ve En las otras partidas no Da igual, corremos un tío Mierda lo que tenía que cambiar yo durante todos estos años En tu culito de bebé que tienes Madre mía Cuento He matado a uno, ¿eh? Vale, muy buena, mamioli A ver, creo que atrás en mi isla Tiene que haber otro cofre más Porque es que me acabo de dar cuenta O sea, yo pillé un cofre que estaba Alante, pero a lo mejor aquí debajo Había otro cofre diferente Entonces, oye Si puedo pillar otro cofre GG well play Vale, a ver, mamioli Échale un ojo al bebé Mira, sí, me he quedado un cofre por pillar Que a lo mejor hay cosas que están Y podemos irnos ¿Cómo que papioli? Yo soy Masi Papi Masi, perdón Cuidado Papioli dice A ver, a ver Papioli, papi chulo Vamos a ir tú y yo juntos Y vamos a matar a todos Y para el final vamos a dejar al full diamante del centro Porque ese va muy chetado Y nos va a costar matarle De hecho, mira Cuidado Cuidado, cuidado Vale, al muro gamer Dale, dale Ahí está, perfecto Vale ¿Has visto que trabajo en equipo? Sí, quedamos cinco personas todavía A ver Tú y yo Y esos dos que están en el centro Vale, pues vamos Vale, haz un puente No tengo bloques Vale, yo sí tengo Yo sí tengo Cuidado, eh Cuidado, cuidado Vale, vale Vamos Vale, a ver, aquí Le ponemos lava, le ponemos lava Cuidado No, ha llamado su atención Vale, no pasa nada Yo soy una pro Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Me quemó Vale, toma Vale, ya te quemaste tú Ya está, creo, ya está O sea, creo que ya está Hemos completado No, no No hemos completado el reto El bebé Tiene que ganar la partida El bebé Está loco Hijo mío Ven aquí Hijo mío Hijo mío Estamos aquí Somos tu papi Se ha ido Hijo mío, ¿qué haces? Es, es, es un hijo rebelde Ven para acá Somos tu papi Es un hijo de Que estamos vivos los tres Vamos a disfrutar Hijo mío Toma, toma Remolacha Toma, hijo mío Toma No, no No, no, no Pero hijo mío ¿Por qué me has troleado? O sea, has traicionado a tu padre El que te ha dado la vida El que te ha enseñado a ser propio y pipla Y no ha pisado mis técnicas contra ti Vete Tírate abajo Y vete a por mamá Y mamá se suicida No quiero tener un hijo como tú O por fin Reto completado La tercera mala vencida Madre mía Madre mía, tío O sea, madre mía Casi no completamos Así que bueno, chicos De verdad espero que muchísimo Este reto de Skyward Salvando al bebé Dejad un super éxito Muchísimas gracias Tanto al señor Cornelio Como al señor Oli Para un acompañado Gracias chicos Quiero un montonazo Y nos vemos en el siguiente video Hasta la tarde Adiós Tío 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 Tío